... En Alicante se conocía lo que había, había una pequeña idea y los colectivos de aquí sí que sabían, pero no había un trabajo científico detrás y en 2017 lo que hizo la Generalitat es un mapa de fosas de Alicante para empezar a entender más en profundidad lo que supone el cementerio de Alicante para la represión del país valenciano. En el cementerio civil de cualquier localidad, aquí se da también la mala suerte de que se utiliza de fosas, entonces es una zona en uso continuo desde siempre, desde el momento anterior a la represión, durante la represión y después, lo que en algún caso puede propiciar, esperemos que no, que las fosas estén afectadas o incluso desaparecidas. Eso es lo que queremos comprobar. Creo que está en la labor nuestra que todos los alicantinos y todos los valencianos conozcamos cuáles fueron estos lugares que están cargados de memoria y que también incluso se pueda estudiar en los colegios y en los institutos, se puedan conocer lo que sucedió en este territorio. Era importante empezar en Alicante, sabemos las dificultades que hay para exhumar en Alicante, pero había que abrir, había que empezar y vamos a ver qué es lo que nos encontramos y esto también marcará el camino de trabajos para otras siguientes exhumaciones y esperamos que vaya bien. En dos semanas vamos a ver si todo esto lo podemos aclarar para que después entre familias y instituciones puedan organizar otras intervenciones aquí en Alicante. Los mismos vecinos y los mismos amigos fueron los que los mandaron a que los mataran. Me cuenta mi madre, ¿sabes? Me cuenta mi madre. Que ellos eran amigos, estalló la guerra y en ese momento usted tiene que venir al partido mío, no, si yo soy un obrero. Yo me voy a los obreros. Y la noche que lo iban a matar en la madrugada escribió a su padre una carta y a mi madre otra. Sabía muy bien escribir, pero cuánto nervioso, no estaría el pobre tico. Pensamos que no es una herencia que debamos dejar a nuestros hijos. Ya está bien, o sea que debemos de cortar en esta generación. Antes lo he dicho, estábamos tres generaciones. María, la que su padre está en la fosa, la mayoría que somos nietos y hay muchos bisnietos. Muchos. Esto ya está bien, ya no queremos dejar esa herencia a los que vengan detrás. Son más de 80 años y ya. Ya, vale. Gracias. 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 Gracias.